WOM, o lo que vendría a ser Word of Mouth, boca-oreja, y el efecto robo. Vamos a hablar de estos dos conceptos en este vídeo. Dos conceptos muy importantes en la economía de hoy en día. El WOM se define como Word of Mouth Marketing, que tiene el objetivo de encontrar y crear fans y ofrecer contenidos y motivos para que estos fans puedan comunicarlo a sus seguidores. En esto se centra el Word of Mouth Marketing. Hay dos tipos que se tienen que diferenciar. El orgánico, es decir, el que aparece por naturalidad. A alguien le ha gustado mucho el producto y lo va a comentar con sus amigos, con sus conocidos. ¿Por qué? Porque va entusiasmado. Aunque a veces es muy difícil que esta gente lo diga. Ya hemos visto que la gente generalmente tiende más a decir lo negativo que a decir lo bien que funcionan las cosas cuando funcionan bien. Y luego está el segundo tipo de WOM, que por eso existe, debido a que el orgánico es difícil que surja, está el dirigido. Y eres tú, como empresario, como emprendedor, que quieres dirigir este WOM, esta estrategia de Word of Mouth Marketing. ¿Ok? Te interesa hacerlo. Y te interesa crear un sistema de recomendaciones que aumente visitas a tu página web, que es el punto de entrada donde quieres que vayan a parar todos estos desconocidos que te puede aportar un cliente actual con una estrategia de Word of Mouth Marketing. ¿Por qué es importante el WOM? Pues porque hoy en día hay una pérdida muy importante de la eficacia publicitaria. Todo lo que es el WOM Marketing lo vimos en ese vídeo. También hay un descenso de la credibilidad. La gente ya no se cree todo lo que las empresas dicen. Por eso confían tanto en el que otras personas les comenten, les den su feedback en cuanto a qué tal es un producto o un servicio o una empresa. También aumentan el coste de publicitarse. Es decir, es muy caro. Y una estrategia de Word of Mouth Marketing es una estrategia prácticamente a coste cero. También hay una fragmentación de las audiencias y de los medios. Tenemos un montón de canales, un montón de sitios donde podemos anunciarnos y hacer publicidad para captar nuevos clientes. Pero hay tantos que a veces no sabéis cuál es el correcto. Porque la gente tiene tanta información que evidentemente no va a poder estar en todos los sitios a la vez. Y esto es mucho más complicado. Antes si solo había dos canales de televisión, pues era súper fácil. Sabías que la gente iba a mirar ahí y era un buen sitio para poner tus anuncios. Ahora eso ya no pasa. Y debes tener en cuenta este dato porque es espectacular. El Word of Mouth lo que te dice alguien sobre una empresa, sobre un producto o sobre un servicio influye en el 80% de las decisiones de compra. ¿De acuerdo? Es muy importante este dato. Y aparte, piensa que el usuario mueve la economía investigando y influenciado por otra gente. Así es como se mueve la economía. Con este mundo de internet puedes investigar, buscar por aquí y por allá, preguntar a otros, mirar en comunidades. Entonces, todo esto tiene mucha importancia hoy en día en la economía en la que estamos. Vamos a hablar ahora del efecto ropo. Que es el efecto de estas cuatro características que vas a ver en este gráfico. El efecto ropo es una de ellas que es la mayor. Que es que la gente hace research online y purchase offline. Es decir, búsqueda online y compra offline. Esto es el caso que más se da. Vamos a ver los otros casos. Un 2,7% investigan offline y compran online. ¿Por qué es tan poco? Porque es algo, una práctica muy rara. A encontrar, ¿no? Alguien que investigue fuera a nivel offline, a ir a la tienda a ver qué productos le gustan más, tal. Pero también se da. A lo mejor hay gente que se prueba pantalones, se prueba ropa, y luego va a internet y sabe que ahí los encontrará más baratos y lo compra, ya sabe su talla, sabe todo y lo pide por internet. Es una opción. Pero este es muy poco, un 2,7%. La segunda opción es la del 37,8%. La segunda más grande es gente que investiga offline y compra online. Ya que ya vas a la tienda y te pruebas a sus pantalones, ya que estás ahí, ya te nos quedas. Te da igual si por online tienes más descuento o lo que sea. Aparte que a lo mejor tienes que pagar costes de envío y otras cosas que, ya que estás online, ahí offline, perdón, pues ya lo compras ahí offline. Luego está un 10,8% que investigan online y compran online, es decir, que lo hacen todo a través de internet. Y este porcentaje cada vez va a ir aumentando. Eso que te quede claro. Y por último, el efecto robo que es la investigación online y compra offline. Esto es un 48,6%, el porcentaje más elevado. Es decir, que aunque alguien vaya a la tienda, primero, antes de comprar ese producto o ese servicio, habrán buscado en internet, habrán husmeado un poco e intentar saber qué precios hay, todo esto. Y la gente lo hace. Lo hace muchísimo. Si te fijas, si ahora cogemos los porcentajes que tienen que ver con online y los sumamos todos, los juntamos, esto nos da un 62,1%. Y esta es la influencia que tiene el canal online. ¿Vale? Es fundamental que tengamos un buen canal de venta online en el que poder informar a nuestros clientes. ¿Vale? Y poco a poco, ya hemos dicho, irá aumentando cada año. Cada vez son más los internautas, cada vez los niños que suben se van haciendo grandes, van a ser consumidores. Y cada vez ellos, si han aprendido a utilizar internet y comprar por internet, cada vez va a ser menos la gente que compre offline. Así que esta es la importancia del efecto robo y del World of Moth Marketing. Espero que te haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.